el conde de Saint Germain. En medio del esplendor y de los lujos que primaban en la corte de Luis XV, y durante el reinado moral de la Pompadour, cayó como llovido del cielo en el año 1748 un extranjero deporte fascinador en la plenitud de su vida, más bien entrado en años pero muy bien conservado. Gallardo un grado sumo, y muy instruido, que se hacía llamar, el conde de Saint Germain. Era tal su magnetismo personal y la facultad que tenía para dominar a los hombres, y a las mujeres por igual, que nadie se atrevió a pedirle la comprobación de su título nobiliario o la fuente de donde procedían sus cuantiosos ingresos. Después de haberse captado la confianza de los nobles y de los elevados personajes de la corte por su propia voluntad dio a conocer que había nacido en el año 252 antes de Jesús, el Cristificado. Y que pudo prolongar su vida a través de dos milenios gracias al oportuno descubrimiento del elixir de la vida. Hablaba de las aventuras personales que había tenido con Nerón y con Dante, haciendo que sus palabras fuesen creídas por muchas personas. El hecho es que citaba con toda precisión cualquier pasaje de la historia. Lo mismo antigua que la medieval. Así como la moderna. En cualquier idioma que le hablaran se ponía a platicar como si todas las lenguas y dialectos del mundo fuesen los suyos. Dicen algunas gentes que para demostrar la fuerza de su elixir de vida había dado unas cuantas gotas a cierta mujer de 45 años de edad la que se transformó al momento en una doncella de 16. Se rumoraba que era poseedor del secreto para fabricar el oro, así como las piedras preciosas, de tal suerte que en esta forma se explicaban la fuente de sus ingresos fabulosos todos aquellos que caían rendidos a sus incuestionables encantos físicos y morales, y a su constelación de diamantes y otros verilos con que siempre adornaba su persona. Era tan imposible localizarle cualquier heredad o fuente de ingresos legítimos como probarle que era un espía extranjero, un jugador o un falsificador. Con frecuencia ocurría que Madame de Pompadour lo sorprendía cabeceando y en una de esas veces cuando consideró la favorita, que el misterioso personaje estaba de humor para atenderla. Le suplicó que le describiese a Francisco I, que había vivido dos siglos antes. El interpelado se concretó a contestarle, era un buen muchacho, algo impulsivo, a quien pude haberle dado saludables consejos, de no haber mediado la circunstancia de que jamás quiso escucharme. En realidad la Pompadour tenía la creencia de que Saint Germain llevaba ya más de un siglo sobre la superficie de la tierra porque una de las más viejas damas de la corte, Madame de Sergui, cuyo marido había sido embajador en Venecia, le dijo en cierta ocasión, antes de morir, que recordaba haber visto ese mismo hombre en la corte de Venecia hacía más de medio siglo, donde apareció en la misma forma inesperada que fue conocido en París. En las postrimerías del siglo XVI el conde de Saint Germain se convirtió en el compañero y favorito del landgrave Karl von Essen. Pero al final de su carrera estaba avalado con el mismo manto de misterio que precedió a su aparición en la corte parisina. El mismo misterio que rodeó su nacimiento cubre su desaparición sobre la superficie de la tierra, porque a pesar de que fue anunciada su muerte en Schleswig-Golstein en 1870, Grosley, uno de los sabios más distinguidos de la British Royal aseguró haber visto al conde en una prisión francesa durante el reinado del terror. Mientras que Lord Lytton conoció en 1860 a una persona que parecía el doble de Saint Germain si es que no se trataba de la misma persona. También han circulado rumores insistentes asegurando que Saint Germain y el misterioso comandante Frasier de la corte de Luis Napoleón en 1855 eran una sola y misma persona ya que este personaje desempeñaba cerca del emperador de Francia el mismo papel que tuvo en la corte de Luis XV el misterioso Saint Germain cuyo nacimiento e identidad fueron tan enigmáticos. Anónimo. Es Saint Germain uno de los seres más evolucionados que transitan la periferia del planeta. Es de una gallardía y finura no comunes. Su inmensa erudición y sus facultades lingüísticas son innegables pues habla el inglés, el italiano, el francés, el español, el portugués, el alemán, el ruso, el sueco, el danés, muchas lenguas eslavas y orientales, con la misma facilidad que su lengua nativa. Es inmensamente rico, jamás recibe una moneda de nadie, en realidad no acepta nunca un vaso de agua ni parte pam con persona alguna, antes al contrario hace los más extraordinarios presentes de soberbia joyería a todos sus amigos y aún a las familias reales de Europa. Su talento como músico es maravilloso, toca todos los instrumentos, pero el violín es su favorito. Saint Germain rivaliza con el mismo Paganini, decía de él un belga octogenario en 1835, después de oír al maestro genovés. Es Saint Germain resucitado que toca el violín en el cuerpo de un esqueleto italiano, exclamaba un varón lituano que había oído tocar a ambos. Nunca pretende poseer poderes espirituales, pero da pruebas de tener derecho a tales pretensiones. Suele pasar en un éxtasis profundo de treinta y siete a cuarenta y nueve horas sin despertar y entonces sabe todo cuanto tiene que saber y demuestra el hecho vaticinando lo venidero sin equivocarse jamás. Él fue quien profetizó a los reyes Luis XV, Luis XVI, y a la infortunada María Antonieta los nefastos acontecimientos que luego se cumplieron. Numerosos testigos vivientes habían aún en el primer cuarto de este siglo. Téngase en cuenta que el original de esta obra lleva la fecha de 1802 que testificaban su maravillosa memoria. Pues puede Saint Germain leer una hoja de papel por la mañana y aunque no haga más que pasar por ella apenas ligeramente la vista repite su contenido sin equivocarse una sola palabra algunos días después. Sabe escribir con ambas manos a la vez, redactando con la derecha una composición poética, y con la izquierda un documento diplomático de suma importancia. Lee cartas selladas sin necesidad de tocarlas mientras se hallan todavía en la mano del portador. Es el más grande adepto en cuanto a transmutación de metales haciendo oro y los diamantes más prodigiosos. Arte que según afirma aprendió de ciertos brahmanes de la India que le enseñaron la cristalización vivificación artificial del carbono puro. Como expresa nuestro hermano Kenneth Mackenzie, en 1780 habiendo ido a visitar al embajador francés a la Haya hizo pedazos con un martillo un soberbio diamante de su propia manufactura y cuyo duplicado fabricado también por él mismo acababa de vender a un joyero por la suma de 5500 luises de oro. En 1772 en Viena fue amigo y confidente del conde Orlova quien había el socorrido y salvado en San Petersburgo en 1762 cuando se hallaba comprometido en las famosas conspiraciones políticas de aquella época. Llegó a ser también íntimo amigo de Federico el Grande de Prusia. Como es de suponer tiene numerosos enemigos, por lo tanto no es de admirar que todas las sablillas inventadas acerca de él sean ahora atribuidas a sus propias confesiones. Por ejemplo, que contaba más de 500 años de edad. Que pretendía haber tenido intimidad personal con el Salvador y sus doce apóstoles, y que reprendió a Pedro por su mal genio. Lo cual estaba en pugna con lo anterior en cuestión de tiempo, si él hubiese pretendido tener sólo 500 años de edad. Pero no hay que olvidar que los adeptos poseen la autoconciencia de sus encarnaciones. Saint Germain dice que había nacido en Caldea y declaraba poseer los secretos de los sabios y magos egipcios. Sea como fuere el conde Saint Germain es indudablemente el más grande adepto oriental que Europa ha visto durante las últimas centurias. Pero Europa no le conoció del todo. Tal vez algunos le reconozcan en el próximo terror que afectará a toda la Europa cuando venga y no a una sola nación. Este misterioso personaje apareció en Europa en el siglo XVIII, y a principios del XIX en Francia, Inglaterra, y otros países. Elena Petrovna Blavatsky El conde de Saint Germain se denomina y conde Rakoczi y transita por la periferia del globo terráqueo cumpliendo funciones de naturaleza espiritual e interna. Visita aquella zona del globo que desea impregnar con su poderoso magnetismo. El filósofo positivista Voltaire dijo del conde, es el hombre que nunca muere y que conoce todas las cosas. En la historia de Europa el conde ha dejado su huella en el curso de 500 y más años, por tal, de su extraordinaria longevidad nadie tiene dudas. El primer deseo que se experimentará al saber esto será el de cómo conocerlo y aun cuando está sentido es muy humano el camino para esa íntima realización es de orden subjetivo, solamente la educación interior, el amor hacia la infinita vida, el recto pensamiento, sentimiento y acto, son los que llevan al ser humano al conocimiento de los seres de la gran jerarquía que desde los mundos internos velan por el desarrollo espiritual de la humanidad. El conde Rakoczi es el gran hierofante que guía a los seres que se han cultivado realmente y trabajan en los mundos internos por el bien del mundo. Esta sabiduría en función sociológica se conoce como sabiduría rosa cruz. La palabra, hierofante, quiere decir, el que instruyen los misterios. Hoy las gentes pueden iniciar la investigación esotérica estudiando en forma progresiva desde los primeros elementos de la vida psíquica como son las obras de O. S. Marden. W. W. Atkinson. R. W. Trine. Luego obras más avanzadas como, el concepto rosa cruz del cosmos por Max Heindel. Los libros de la señora Annie Besant. El señor C. W. Lindbiter. Y Elena Petrovna Blavatsky. R. W. La lectura prepara la inteligencia, la inteligencia debe evolucionar en consciencia, y la consciencia en exquisita sensibilidad, para que por esta vía el ser humano pueda ir penetrando en los estratos trascendentes de la vida espiritual, y así podrá ponerse en contacto con los grandes series. Ragazzini.